Es una mujer valiente, el verdadero nombre de Esther era Jadaza y Jadaza en hebreo significa mirto. El mirto era un arbusto que tenía hojas muy verdes, verdes durante todas las épocas del año, flores color blancas, frutos con los que alimentaban las aves y era apodado cada 20 a 30 días. En cada cultura al mirto le daban un uso. Para los judíos el mirto era símbolo de dulzura por el olor de sus hojas y de sus ramas. Para los egipcios el mirto tenía propiedades terapéuticas, se machacaban hojas de mirto, se las colocaban en una copa de vino y eso bebían para matar la fiebre y la infección. En la antigua Grecia el mirto era símbolo de honra, se tejían hojas de mirto y con ellas se hacían coronas y se celebraban a los héroes que venían victoriosos de una batalla y a los esposos que se iban a casar. En Europa y también en parte de África, las flores del mirto eran símbolos de sentimientos puros o gloria. Pero Hadassah, que se llamaba Hadassah, le cambia de nombre Esté. Esté era un nombre persa, dedicada a la diosa Istar o Astarte, la diosa del amor, la diosa de la fertilidad y la diosa de la alegría. En ese tiempo cuando se colocaba un nombre a una persona, ese nombre definía la esencia, la identidad y también definía de alguna manera el destino de la persona. En otras palabras, Hadassah era símbolo de amor, de fertilidad y de dulzura. Esté era símbolo de amor, de fertilidad y de dulzura. Hay tres cosas que la iglesia no debe dejar que el diablo le quite, que no te quite el amor, que no te quite la fertilidad y que no te quite la alegría. Hazte el tiga, hazte el tiga, aleluya. Dígale este salado tres cosas que no te quite. Dile, 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 dile. Dile tres cosas que no te quite. ¿Cuáles son? Levanten la mano, levante la mano, el amor, la fertilidad y la alegría, digo otra vez tres cosas, el diablo no me va a quitar, el amor, la fertilidad y la alegría, el diablo ataca el amor en la iglesia y hace que el creyente, la mujer y el hombre aborrezca a su hermano, aborrezca a sus enemigos, le desherman al prójimo, lo odie y si es posible le hagan daño, yo he visto, ministro, cerrarle fuera a nuestros ministros, llamarle y decirle mira pasa esto, esto, no lo dejes predicar, por eso a veces yo digo, será que Dios invita a los predicadores, porque para tu invitarlo pides recomendación y yo no te hablo nada, si para tu invitarlo tiene que llamar cinco gente, tu no oraste para invitarlo, tu no ayudaste para invitarlo, gente vive dañándole la integridad a los demás, hay cosas que se dicen cuando dañan el cuerpo de Cristo, pero hay otras que se hacen con malicia, tu ves que Dios está usando la sierva, tu vas donde el pastor y la pastora y le mandas todo lo que ella te dijo, con tal que la bajen, tu no lo hiciste por cuidar el altar, tu lo hiciste por cañan vida en tu corazón, tu lo hiciste por cañan celos, tu no quieres que yo no la use, porque tu no hablas de la gente, tu le hablas a la gente, te sientas con esa persona, y por dos ocasiones le dices, yo te vi haciendo esto, tu me dijiste tal cosa, del temor y no andes ahí, no hagas, porque en ti hay amor, y tu sufres el dolor de tu hermano como que si fuera el tuyo, pero la iglesia sabe lanzar, la iglesia sabe amar en lengua, la iglesia sabe profetizar, la iglesia sabe decir, Dios me dijo, Dios me habló, pero la iglesia no sabe amar, y Esther tenía una principal característica, ella era amorosa, pero no solo era amorosa, era fértil, ella no iba a dejar que el diablo le matara el destino, ella dijo como quiera voy a pagar mi propósito, y como quiera voy a alcanzar el reinado, donde el diablo me quiere mandar, porque hay cosas que dañan la fertilidad de la iglesia, y somos ataques del infierno, tú no eres igual de efectivo, cuando estás bien, que cuando el diablo te ataca, cuando el diablo te ataca, se va la pasión, se va la fuerza, se va la fortaleza, y tú dices, ay ya no sé qué hacer, qué hago, qué realizo, pero no puedes dejar que el diablo te robe la fertilidad. Tres, Esther era una mujer alegre, y ella no dejó que el diablo le robe la alegría, y es que hay una característica en el hombre y en la mujer de Dios, que esa persona no deja que el diablo le robe la alegría, a ella le dicen, mira, tu esposo se fue, ella llora tres días, un mes, tres meses, pero como decía la primera pastora, al mes siete me tengo que levantar, con una sonrisa en la cara y decir, Jehová es mi amparo y mi fortaleza, y pronto sigue la tribulación, puedo estar llorando ahora, pero Jehová será la solución, me puedo sentir sola, pero tengo un marido por excelencia, los hijos pueden estar perdidos, la mujer de Dios llora, se quebran de un día, se quebran de dos días, pero al tercero está diciendo, mi boca de San Maracés, mi casa y yo, mi casa y yo, yo no sé si hay una mujer que crea esta palabra aquí, a ver tu hombre que crea esta palabra aquí, ahhh, mi hijo puede estar en la droga, pero yo bebo en el un ciego de Dios, puede estar perdido, pero yo lo veo cambiado, puede estar, aquí hay hombres que son testimonios para muchas madres, porque el diablo los daba por muertos, pero esas madres no se cansaron de orar, no se cansaron de buscar a Dios, y hoy ellos están en la casa, porque cuando Jehová habla, él habla, sin ruge de onda, y eso vendrá, Dios mando, y Dios mandará, así que Dios lindo, yo puedo llorar en la oración, pero danzo en la alabanza, porque yo sé que hay una promesa en mi casa, yo sé que hay una promesa en mis hijos, oh, tengo muchas deudas, y la alegría se me está cayendo porque no sé cómo pagarla, de los cuatro churqueros, y el churquero poco más me quiere matar a la hija, ah, yo estoy llorando ahora porque estoy asustada, pero luego me siento irrecapacito y digo no, Esther no dejó que el ser huérfana le quitara la alegría, Esther a pesar de su porfandad, ella conquistó el destino, y yo estoy diciendo que tú le puedes deber a treinta mil churqueros, pero yo sé que tu redentor vive, y él te tiene que ayudar a pagar, porque él es el sueño del oro, y él es el sueño de la plata, él es un don de la gente que sabe que es Dios mandada, a alguien que sabe que es Dios mandada, porque yo decía que Dios manda, Dios manda, Dios manda, Dios manda, Dios manda. Aleluya. Aleluya. Le está hablando una mujer loca, que a tierna edad se ha metido a deuda de 6 mil, 8 mil dólares, como la pagamos, no sabemos, Dios va a pagar. Aleluya. Le está hablando una muchacha que se mete en proyectos locos, y no sabe cómo se soluciona, Dios manda, pero con la familia, estamos creyendo que Dios va a pagar. Yo quiero decir que a ti, que el diablo no te puede quitar la alegría, que se cubre el diablo, tú no. Que se hunde el diablo, tú no. Dios va a pagar el diablo, tú no. Que se hunde el diablo, tú no. Dios va a desangar del hoyo. Dios va a desangar de la oscuridad. Dios va a desangar del desierto. Dios va a desangar del atento. Dios va a desangar del 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 desang Pero por todo, gente con las manos puertitas y con las manos abruzadas. Y tú me metes aquí a esto, que mudo. Aleluya. Pero si eres el Padilla, gloria a Dios. Pero si eres el Padilla, aleluya. Eso es pura emoción. Eso es pura locura. Eso es dominicano de una ciudad aquí. Y tú no eres criticando a los dominicanos. Pero tú ni siquiera sabes por qué yo ahora nací. Porque ellos tienen una guerra que nosotros no la tenemos aquí. En los cultos de ellos, cuando me tocó predicar con ellos allá, todo culto que iba, ¿qué pasó? Había un haitiano, brujo. Había gente practicante de santería. Gente practicante de hechicería. Gente practicante de vudú. Gente trayendo cosas a la iglesia para que la iglesia se muera. Dime tú, en un culto así tú me estás colomando a un sábado. ¡Aleluya! ¡El culto así tú me estás colomando a un sábado! ¡Tudo fuerte! ¡Hay una guerra! ¡Hay una guerra! ¡Hay una guerra! ¡Mira el papá del relo! ¡Póntame aquí! 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 muchas cosas, y cuando yo veo a la gente hablar por hablar, yo me quedo callada. Los dominicanos no pueden ser fríos como los ecuatorianos. Los dominicanos no pueden ser ñoños como los ecuatorianos. Los dominicanos no pueden estar tranquilos en un culto, porque cada vez que ellos están tranquilos, hay cientos de haitianos tratando de robar la bendición al pueblo. Y cuando entra en la militación, la gente que es endemoniada, gente que quiere matar, gente que quiere destruir, gente que quiere causar daño. Cuando estuve dominicando una bruja me quiso matar, me quiso destruir, usó la mentira para dañarme, me iba a meter en el estruo con un hombre que Dios había dicho que no, pero como ella tenía un espíritu de pitón, un espíritu de eliminación, me lo iba a meter con los ojos. Y yo iba a casar con él, e iba a cometer el peor error de mi vida. Porque estaba pasando un proceso, donde el diablo quería destruir mi familia. Porque allá la brujería indiana, es una brujería que si es de matar a los hijos, el propio padre los mata. Pero cuando usted aquí, solo tiene una guerra, de un pecilito que le sube el volumen. Por eso cuando usted viene oculto, usted está frío. ¿ exercises creerios, mas tan Gegenuales? Por eso cuando usted viene oculto, usted está frío. Donde están calientes así. Conocerse en un caliente Préndete, préndete, préndete Préndete, préndete, préndete El hombre lo sabe Amén, amén El hombre lo sabe Estando en Dominicana Me quise matar Porque me cayó una depresión Yo fui a la Dominicana Por un medio agente Pero me quedó un año de pandemia Los tres primeros meses Yo me tenía matada La depresión me atacó Estaba conversando con un grupo de pastores Vivido en una bruja dominicana Pero él tampoco quiso hacer Con el personaje y todo Ella llegó con los pelos parados Mirando así Porque yo estaba en mi proceso De dolor Yo doy gracias a Dios Porque en Ecuador tengo amigos Gente que a pesar de mi sufrimiento Estuvo ahí Y del sufrimiento de mis padres Estuvieron ahí Mi familia de un asfaltor Ella subió mirando así Habíamos cien de gente ahí Pero de las siete Esa bruja miró solo a mi papá Entró con los ojos bailando Y tengo testigos Porque eso fue la casa pastoral Donde estaban hospedados Y después de bailarle los ojos Miró fijo a mi papá Luego me miró fijo a mí Y luego miró fijo a los pastores De la casa Al resto uno miró Parada Bailando en los ojos Lo frenó donde mi papá Lo frenó donde mí Y lo frenó donde las pastores de la casa Yo me asusté Allá usted es virtual Usted tiene una guerrita bajita Y me dice Algo yo vengo Librando una batalla Shut up Pero que falle Yo no me asusté Pero el pleno demonio No salieron por él Me asusté Yo sí me asusté Me temblaba los pies Porque venía pasando Una guerra fuerte Y estaba cansada espiritualmente Al igual que mi padre Y yo dije ¿Ahora qué es esto Jehová? O sea que tú me traigías La dominicana para matarme Mejor me hubiera matado Y el favor Y me enterraron rápido Y yo me iba a asustir Tanto Jehová Porque tú crees que tú es justo Tú sievas que te ha servido Casi 16 años Que tú le das esto ¿Qué quiere esa mujer? Y una de las personas Que estaban ahí El Espíritu Santo Te dio gran rumbo Y me dijo Sierva El Espíritu de brujería Que viene de esa mujer Porque justo nosotros Nos hospedamos Hicieron una campaña Se entregaron cerca de 30 almas 40 almas En los dos días Se entregó un homosexual Gente demoniana Quedó libre Y claro El diablo me tenía que atacar La venganza venía Y me dice Sierva El Espíritu que venía Esa mujer Vino a ver Que como es que usted Con tanta guerra Todavía están vivos Todavía están vivos Todavía están vivos Todavía están de pie No se acuerdos Vino a despegar el territorio Ella no sabe Ese Espíritu no sabe Todavía están vivos Todavía están vivos Todavía están vivos Y lo que el hombre diga Lo dice en su humanidad Porque ellos no saben La guerra que un milito Tiene que pasar Así que usted no me venga Porque rita Mi marido se levantó Cierva Cierva Pero yo no vencí en el nombre Jesús Y se levanta mañana Cierva me quiero ir Que la van a dar este hombre Yo no lo soporto No Tú eres una mujer valiente Y eres una mujer esforzada Tienes que pelear Tienes que pelear por tu pacto Tienes que pelear por tu diona Tienes que pelear hasta el final Esté de la huérfaga Aleluya Aleluya ¿Se puede ir? No sé que no me va a invitar más No importa ¿Quién lo mandó a meter Cuatro predicadores Mundo? ¿Quién lo mandó a meter ¿Quién lo mandó a meter Mundo? ¿Quién lo mandó a meter Dios hizo que sea así 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 Dios hizo que tolla así Dios hizo que sea así Tienes que aprender a tomar Marcos� paral入ro Que amarga un mias decido Aleluya Y mejor también Si tú quieres culpar a alguien Culpar a Jehová Pues que acaso tú no te acuerdas Aleluya Que para tú Yo soy Только ¿Tú no lo veías ahora? ¿Tú bailas con la esquina? ¿Tú no lo veías ahora? ¿Qué para tú? Andá yo en Chobetroqués Chobetroqués Nadie te controla Pero aquí tú no quieres hacer el feito Porque yo vuelvo A las 6 Ahora Pero chatea hasta las 6 de la mañana ¡Ay, santo! ¡Aleluya! 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 ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Ya va a terminar! ¡Siga, siga! La fe es la certeza de lo que se ve Y la convicción de lo que se ve Yo vine con gripe, ya me estoy saliendo ¡Aleluya! Esto está funcionando, ¡Aleluya! 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 Esther era una mujer llena de amor, fertilidad y alegría ¡Aleluya! 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 Era una muchacha de buenos sentimientos, sentimientos puros ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero Esther tenía un pasado ¡Aleluya! Y el pasado de Esther era huérfana Es fácil decir que Esther era huérfana pero es difícil vivirlo afandar ¡Aleluya! Yo entiendo que quizá Esther estaba en una temporada difícil Sus padres habían decidido quedarse en la en el exilio de Babilonia en el año 600 antes de Cristo Su madre Abigail había muerto al junto de su padre en el exilio y solo quedaba ella con su tío Mardoqueo Mardoqueo o Marduk y deciden regresar a Jerusalén Ella regresa sola pero su tío la amaba y quiso darle ese abrazo de padre tú sabes de madre quiso tratarla como una hija quiso darle amor pero a veces la ausencia de los padres no lo llena nada y a veces la oferta es algo que no se supera Levanten la mano las mujeres aquí los hombres que se criaron sin papá y sin mamá Sí, Dios cruzó quizá un hijo, un primo, un cuñado, un abuelo a alguien porque Dios nunca desampara a aquellos con quien tiene propósito y Dios te cruzó a alguien pero tú te criaste solo sin papá, sin mamá yo gracias a Dios porque tengo el privilegio de tener mamá y papá y cuando Dios me falta es como que me falta la vida Dios me dio ese privilegio pero si Dios no te lo dio a ti ser feliz ser feliz porque aunque padre y madre te dejaran Dios no te lo dio a ti 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 pero mira el pasado de Esther estaba muy caliente era su orfandad ella lo superó porque ella dijo yo no soy víctima, soy sobreviviente Aleluya ella superó su orfandad pero tú, ¿cuál es tu pasado? que todo es psicología porque psicología lo llaman aquellos que no han tenido un suceso triste pero todos aquí tenemos sucesos tristes a todos le han visitado la depresión en algún momento hasta Elías tuvo depresión y era el profeta ungido de Jehová hasta Jesús tuvo depresión y era el hijo de Dios Aleluya quizás tú no eres huérfano quizás ti te abandonó tu esposo te abandonaron tus hijos quizás tú no has visto la paga que tuviste por mucha gente gente a la que le pagaste bien te terminaron pagando mal gente que tenía que ayudarte te apuñaló por la espalda no sé cuál es tu pasado quizás naciste en una pobreza extrema quizás a temprana edad te dedicaste a la prostitución quizás abortaste un hijo y Jehová lo sabe y te preocupas por eso quizás tenías que haberte casado pero terminaste embarazada a temprana edad y hay cosas que cuando llegan al alma no dejan que la gente se levante para muchos ese es su pasado para otros ese es su proceso actual mi alma ahora pero Dios te está diciendo tu proceso pudo haber sido fuerte sé valiente y supera porque Dios no viene de pasados por eso cuando yo veo a gente sacando del pasado y reflejándote en la cara yo digo ese no es un hijo de Dios ese es un hijo de Satanás porque Satanás es el acusador en un serredo para acusar en un serredo para señalar en un serredo para decir ¿y qué Dios le va a levantar? ¿qué Dios le va a levantar? si él pecó si él falló si él se equivocó pero ¿sabes dónde es que Dios no es como los hombres? venga diga conmigo Dios no es como los hombres Dios perdona Dios levanta Dios coge los pedazos y hace grandes castillos por eso hay gente que era prostituta ahora son grandes predicadoras hay mujeres que eran de la mafia y ahora están pastoreando una iglesia hay hombres que eran drogadictos sicarios y ahora ellos matan pero matan con la palabra matan unos cuantos diablos matan unos cuantos demonios no te ves a generación que se levanta ahora hay una generación de Dios aquí ¡que valiente! ¡que es pasada! ¡que es pasada! ¡que es pasada! ¡que es pasada! y con esto se concluye ¡que es pasada! ¡que es pasada! ¡que es pasada! díganle a sus hermanos que estábamos con esto la silla no va a dejar mal pues dile yo tengo fe ella va a terminar con esto dile es así yo ya me lo digo dile, dile yo vi tres ángeles ahí en el altar que vieron así A pesar de su pasado Esta mujer fue valiente Lo superó Ella no dijo Yo soy hija de nadie ¿Cómo puedo ser reina de Persia? Yo soy hija de nadie No tengo papá No tengo mamá ¿Cómo puedo ser reina de Persia? Ella no dijo eso Ella dijo Bueno Para algo he llegado en este tiempo Aleluya Digo amigo Para algo He llegado En este tiempo Porque hay un espíritu Que te quiere restar valor Te hace sentir inservible Que no vale Que no sirve Que no va a ser útil Digo amigo Renuncio No, no, no Venía Renuncio A ese espíritu Yo soy útil Dios me llamó Dios me cogió Dios tiene propósito Dios no me dejará Él me va a usar Él me está usando Yo le creo a él Dios permite Que un hombre llamado Egay Que estaba a cargo De los eunucos Se llevan un montón De doncellas Susa La ciudad real Allí Cogen a Esther Porque de alguna manera Esther No estaba empeñada En ser reina Pero Dios la quiso Como la reina Dice Dice el Talmud Que Esther Se escondió Tres años Mientras estaban Recopilando Conceñas Ella sabía Que ella dijo Para esa época La había llamado Ella se escondió Tres años Porque ella dijo Puedo ser ráfaga Puedo ser hija del eterno Ser reina A mí no me hace gran cosa Si me hace bien Y si no también A diferencia de muchos Que quieren reinar Como sea Y aplata a ti Porque ya quieren ser Reino de Perse Segundo Eterno Pero a los tres años La encontramos Y se la llevaron A la ciudad de Susa La ciudad real Allí la preparan La preparan La agarra Gai Al junto de Cientos de un lujo Que trabajaban para él Y con el resto De la doncella Le empiezan a preparar Si hermana Y adornaron la belleza ¿Qué dice? Yo le puedo decir a usted ¿Por qué la mujer Se tiene que vestir Con pudor y modestia? Pero eso es un mensaje En la de tal Para educar al pueblo No es para hablar Por hablar Le va a agarrar la espada Sala con espada La Biblia dice así La historia dice así Le doy el estudio ¿Por qué? Porque yo estoy segura Que le pregunto a usted Y usted va a decir Porque Gigi Abilá lo dijo Que entonces tenemos Un montón de logros En la iglesia Que no sabe Uno que no creó ¿Cuándo se creó? Hola ¿Cuándo se goza? Dios creó muchos animales Pero hubo uno que no creó ¿Quién fue? Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Ok Queda de Karen Por él Diez minutos más Aleluya 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 Ni el que usa pantalón tampoco Y cuando yo estaba en el colegio Recibí un coche bien feo De una madre Que me dijo Sierva Tú predicas muchos lugares Porque yo tenía 13 Y tu mamá te deja usar pantalón Para educación física Tú te vas a perder El clavo te va a matar Porque tú Estás en apostasía Te pones pantalón Para educación física No le podía responder Pero yo entendía Que no va a ser educación física En falta Amén Porque educación física Es Arriba Abajo 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 viene. Yo no bebo el café a la casa de ella. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Esa es siempre pregunta. No pierde la bendición. ¡Ay, santo! ¡Eleluya! Lleva, yo terminé el colegio. La muchacha no lo terminó. Porque con falda larga, en educación física, tienes tres hijos y no sabes quién es el papá. Fornicaba en la iglesia y así cantaba y así estaba en la casa de Dios. ¡Aleluya! Me da dolor, pero la religiosidad la mató. Hay excepciones para las cuales usted usa. Amén. Pero para estar no, no puedo dar todo eso. Amén, amén. Pero hay excepciones. Yo lo sé. Llevo un tiempo. Yo voy a la playa y uso pantalón porque me voy a bañar. Y no me voy a bañar en falta. Gloria a Dios por usted. ¡Aleluya! Y si mi vida viene, si no también, pero yo sé lo que creo y en palabras se lo dejo. Pero no hay ocasión ahora. Yo creo en la sana doctrina, pero no creo en la religiosidad. No, los mensajes son pura ropa. Y la Biblia no te habla de ropa. La Biblia te habla de santidad. Y la santidad es más que ropa. 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 Y cuando me toque ir a la playa lo uso. Porque yo creo en el pudor y en la modestia. ¿O qué tal tú? Que viene con la falda larga, pero con una raya está acá arriba. ¿Qué tal tú? Que viene con la blusa está arriba, pero viene a contarle problemas sexuales a tu pastora. ¿Cuándo se lo debería contar a tu pastora? La mentresa no está en la ropa. La mentresa está en el corazón. La seducción está en el corazón. La cochinada está en la serie en el corazón. La basura está en el corazón. Con falda, con pantalón, el que tenga un dedo que es lo que viene. ¡Aleluya! Pero en el altar no lo perdí. No me gusta. Entiendo que se ve bien a una mujer decente. Amén. Pero hay casos que no usamos. Hay casos que yo no uso. Voy con una moto, me pongo un chorro y la falda va. ¿Que me voy al infierno por eso? ¿Quién sabe? Y si me voy abajo le hago problemas que yo va. No me dio seno, pero si yo lo que quería era cuidar mis partes, yo me la puedo enseñar. ¡Eso es mío, amigo! Pero tú la ves. Soy santa, mil veces santa. Pero hace rato le dieron la prueba de enamor al novio. Soy santa, tres veces santa. Pero hace rato la vida de ellos es un caos. Tienen cuatro o cinco novios y el que tienen es un oficial. Tienen cuatro o cinco marido y el que tienen tampoco es marido. ¿De qué santidad tú me hablas? ¿De qué santidad tú me hablas? Critica la obra, pero tú tienes de mujer y nadie lo sabe, eso es lo robado. Ay, 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 no veo, y no siento que no puedo, no diré. Habla de santidad, pero tú tienes que estar llena de pecado. Habla de santidad, pero no tienes decencia en el WhatsApp. Y si ahora mismo no recombra el teléfono, todos quieren clave. Porque muchos de esos teléfonos están chavos de fotocartín. ¿Quieren que le pida el teléfono? ¿Quieren que le pida el teléfono? ¿Quieren que le pida? ¡Abre, déjame olvidar! El chón empezó a sudar. El chón empezó a sudar. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Abre, déjame olvidar! ¡Te luces! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, santo! ¡Uf! ¡Es el fuego, siéntate! ¡Están descubriendo! ¡Sí! ¿Qué tú me vas a revisar a veces, ¿qué? La privacidad en la pareja, que es privacidad del mismo diablo. ¡Amén, amén! Si tú eres pareja mía, yo te reviso. ¡Azán, brindale a tu pueblo! ¡Viva, déjame olvidar! ¡Viva, déjame olvidar! ¡Viva, déjame olvidar! ¡Viva, déjame olvidar! Aleluya. El sebo de Jehová me consume. Eso es santidad. Es fácil ponerse una falda larga, pero es difícil controlar lo de abajo cuando quiere hombre. Es fácil ponerse una corbaca, pero es difícil no querer entrar a un burdel. Es fácil hablar de la gente Que tú no conoces Pero es difícil cuidar un teléfono En esa unidad Están hablando Pero no hay la modestia Pero también hay la integridad Me estoy diciendo Que somos perfectos Todos fallamos Pero la gente te falla todos los días ¿Qué vamos a hacer? Es fácil Es fácil hablar de ropa Pero es difícil dormir con tu novio Y no hacer sexo No puede, mucho no puede Porque la mente está encochinada Cuando tú eres alguien santo Tu novio te está diciendo Vámonos a un hotel Que yo no te regreso Vámonos para la casa Vámonos para el pueblo Vámonos para el pueblo De que tú te vas a decir De que tú te vas a decir Vive a él Vive a ella Quítese de la cabeza Que la santidad es ropa La santidad es acciones Es vida diaria Este era sana por dentro Y era santa por fuera Lo dice el Talmud Lo dice la Torá Y lo dice la Biblia Una muchacha De sentimiento puro Y en el Harén Le adornaron Por belleza Para esas mujeres Que no se bañan Que no usan perfume Porque perfume del diablo Y en el Harén Y en el Harén Te dice Rú 33 Tuviste el consejo De Muanía Rú ¿Qué le dijo? Rú 33 Vágate Perfúmate Para los ralapucos Que dicen que la persona De diablo No la miren Dijo Rú Vágate Perfúmate Es lo mismo Que las mujeres Que hablan De muerte de clase Son las mismas Que han perdido a la esposa Amén Porque la iglesia Comete un error Yo decía En un congreso Creo que estaba la pastora El hombre visual La mujer es sentimental Amén El hombre ve No diga Que el cuerpo es encarnal Si te quiere ver En un vestidito bonito Si quieres que ese vestido Se lo ponga a otra No, hijo Venga, que yo me lo pongo Aquí no va Deja que otra Me destruye el hogar Es para ti que he visto Es para ti que uso Es para ti Es para ti Aquí a ti la aleluya Aquí a ti la aleluya Tú quieres que mi mamá Mantenga el hogar Hablamos una violación Diario y la vigilia No funciona así, hermana No podemos espiritualizarlo todo 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 no funciona Con ayuda De acción y vigilia Hay cosas Que se tienen que resolver En el hogar Hay una mujer Que es muy conocida Ha escrito muchos libros Ella tuvo un proceso Con el esposo No la mencionamos Por ética Pero yo leí El último libro Porque me gusta leer mucho Y el último libro decía Que cada vez que ella Estaba embarazada Se iba para los Estados Unidos Un año Y el marido como era pastor Un año tenía que aguantar Si había un asunto de papel Se tenía que ir Para los Estados Unidos Dos años Y el marido solo Dios no diseñó Al hombre como la mujer El hombre no puede vivir sin mujer La mujer sí puede vivir sin hombre Porque era bueno Ahora que lo va Miren Esto tiene que estar tan bueno Para que usted no se vaya De verdad Y cuando hablé de sexo La jardinita de pedirse Para mejorar Sí Yo veo hombres sufriendo Y diciendo Háblale 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 a la mía Que me tiene sufriendo Tres años El hombre No puede vivir sin mujer Hay mujeres Que sí pueden vivir sin hombre Mujeres que el esposo se le va Y ellas quedan siendo Mamá Excelente Mamá y papá Dicen algunas Para los hijos Pueden quedarse sin vivir Sí Hombre Pero el hombre No puede vivir sin mujer Y si usted se casa No puede tener que dar A su marido No Yo barco Y en tu altar El día que me case Dame fuerza Pues tú sabes Para que yo me caso Yo no me caso Para predicar a mi esposo Sí Mírame como carnal Como usted le dé la gamba ¡Aleluya! Si usted se casa Porque usted quiere unirse Con alguien Y quiere compartir su vida Entonces tenemos mujeres Que quieren vivir Cuatro meses en el monte Y el marido Máquia agua Y el de la lagartija Mírate la culeta Mírate la culeta Mírate la culeta Está muy fuerte, oye, está muy fuerte. ¿Quién de la serpiente en falda larga? Pero hermano, si usted supiera que a veces el amante es una vez más fecha que la propia mujer. Es horrible, cuando yo he visto hombres en el Espíritu, me decía, yo fallé, ¿por qué fallaste? Mira, le voy a mandar la foto a quien no ve, y yo la miro, y mira a la mujer, y digo, chañaño, si va a pecar, peca a viernes. Peca a viernes, por lo menos, peca a viernes. Horrible, espantosa. Pero es que el hombre, a pesar de que tú eres bonita, cuando se hace, no, bueno, sí, a veces el diablo lo sigue, pero otra vez hay un deseo dentro que no ha sido satisfecho. Entonces, él la puede ver fea, él puede decir, mi mujer tiene el culo, está, no, 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 no. Yo quiero saciar mi deseo, y termina cayendo. ¿Sabía usted, sabía usted, que hay hombres que están hundidos a mujeres solo por sexo? No la aman, no la quieren, no sienten nada por ella, pero los escuden el sexo, porque en el Edén, el hombre y la mujer eran uno, varón y hebra los hizo. El diseño mora completo, Dios los separa, pero los vuelve a hundir con el sexo. Cuando tu marido tuvo sexo con otra mujer, ponte pila, porque se unió a ella. Y tú tienes que orar y decir, yo va, rompe su espíritu que se le vendieron, porque el que se une a una ramera, une con ella. La mujer tiene que arreglarse, tiene que bañarse, tiene que oler bien, no castiga a su esposo así, y el hombre no sea tosco. Le tiene sexo, enamore a su mujer, porque su mujer es sentimental. Llévele flores, háblele bonito, llévele un perfume, mi amor, últimamente huele feo para ti. Llévele flores, háblele feo para ti, porque yo te amo, mi vida. Mucha, la boca te huele mal, vos te pones una panca. ¡Aleluya! Porque te amo, mi amor, quiero estar contigo. Oye, no reveles tanta revelación. La muerte salve de revelación. Mucha revelación, tío. Pero, esposo, esposa, cuide su hogar. Cuide su ministerio, pero cuide más su hogar. Amén. Amén, amén. Que se le hace matrimonial. Predisco esto un poco bien y un poco mal, porque yo sé que voy para esa línea. Y mi oración dice, Señor, me ha avanzado muchas cosas. Tú me has permitido ser profesional. Soy licenciada en marketing y publicidad. He hecho muchos estudios. He estudiado miles de cosas. Te he servido 16 años. He predicado tus palabras. Ahora estoy en una relación. Y mi oración dice, Señor, la esencia de la mujer es sostener un hogar. No es pararse y hablarle en las mil palabras. Es sostener un hogar. La mujer es alabada porque el corazón de su marido confía en ella. Muchas mujeres han perdido el hogar porque no se dejan doctrinar. Todos lo quieren espiritualizar. El marido la quiere ver hermosa y ella no quiere. Usted viste para su marido. Si su marido no quiere, no use nada. No use nada. Si su marido, en el acto, lo que sea, quiere ver la miel, use. Su marido se lo está pidiendo. Se lo pudo haber pedido a otra, pero se lo está pidiendo a usted. Si lo que le piden es cochinada, va de la infierta. A usted la consiguió en la taza, no en un burbel. A usted la consiguió por papá y mamá, no en la prostitución. Ve a mí. Dale, dale. Queda así. Dale, dale. Ya no va a estar aquí. Porque ese es un mensaje, una conferencia de pareja. No me acuerdo que es con mi nombre, pero bueno, vamos a hablar al tema final. Ella adorna la belleza de Esther y Esther conquista su héroe. Ella dijo, hoy me llamaron a ser reina. Me importa si soy huérfana. Ni le voy a decir que soy judía. Pero ese reinado me lo hago yo. Bueno, mi abonado, aquí voy. Esto fue con seducción. Ella fue como una joven de sentimiento puro. Si me quiere ver, yo me vea. Pero me va a tener que ver. Porque de tanta doncella, yo era la más bella y la más hermosa. Aquí no vengo a otra. Yo soy la única que le quiero. Y me va a gastar. La agarró porque era propósito de Dios. Ella llegó al reinado para salvar a su pueblo. Esther no solo fue reina, sino que fue la mujer que salvó a su pueblo de un gran genocidio. Ella fue valiente. Diga conmigo, valiente. Porque aquí usted puede matar cinco diablos. Pero la valentía se ve en la casa. Se ve en el hogar y se ve en la familia. Cuando tu padre te maldice y desearía que te muera. Pero tú le dices, papá, yo te amo. Cuando tu esposo te desea lo peor. Le dice que estás deformada. Y tú te dices, mira, mi amor, tú te analizó como mujer. Y tú te amas. Así es una cosa. Y tú te pones en el espejo. Y tú dices, ay, hay rayitos, hay rayitos de mar. Por lo que te amo, yo no. Y si la traigo, a ver, a ver, a ver, a ver, te bajamos. Sí, pero usted, hermano, no se tire el abandono. No se tire el abandono. Esa tortura que usted tiene, usted la puede bajar. Ayude y vamos a trotar. Porque yo también tengo que bajar con la costadilla. Hay gente que me dice que yo soy joven y que realmente me engorda. Esa que ni cara me engorda, porque yo era mucha comida. Y bueno, por tantas cosas. Entonces, Esther llega treinando. Y en el reinando se levanta el enemigo, amando. Con el edicto vamos a matar a todos los judíos. Esther dijo, no, espérate. Para lo que hoy me dijo que él quiere matar a los judíos. No se para. Hoy, mira, dame tres días. Dame tres días, porque yo voy a orar y ayunar tres días. Y dile al pueblo que ayune y ore conmigo. Este dio órdenes para los que dicen que la mujer no puede ordenar. Mira, cuando Dios quiere levantar a él, no le importa si es hombre o mujer. Amén. Si no somos el hombre, machista. A mí no le importa si es hombre que pastorea o mujer que pastorea. Él lo que quiere es que el reino se espalda. Amén. Se da mi alma. ¿Quién es que tenga el arrepentimiento? Que no me juzguen. No tendré lo que no son machistas. No tendré lo que no son machistas, amigo. No tendré lo que no son machistas, amigo. Que usa, que quiere, como quiere y como él en el radio. Se levanta el río y Esther dice después, dame tres días y al tercero me levanto. Hay cosas que se resuelven con sexo, otras se resuelven morando. Esther puede acostarse con azuero y decirle, niñas, no dejes que maten a mi pueblo. Pero ella no recurrió a la oración. Lo que tú no puedes ganar con tu seducción, gánalo con la oración. Es buena la belleza, es bueno cuidarse, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La oración, no como religiosa, la oración y el ayuno confiando que Jehová va a resolver. Entonces ella se mete entre el día de ayuno y oración. Al tercer día se levanta, se pone los vestidos y ella dice, es contra la ley que yo vaya al sitio del rey Azuero. A coger el centro, a coger el centro. Es difícil, yo no puedo ir ahí, es contra la ley, porque el rey Azuero no me ha mandado a llamar durante 30 días. Yo voy ahora, yo voy entrando y me matan. A mí me matan. Pero ella dijo, no. Si perezco, que perezca. Y yo imagino muchas mujeres, en este tiempo, que dijeron, si me van a criticar por ejercer mi llamado, que me criticen. Si me van a criticar por que Dios me usa, yo me criticen. Este llamado no se puede ocultar. Este llamado no se puede ocultar. Este llamado no se puede ocultar. Este llamado no se puede unir. Yo he ganado de esa violencia en este lugar. Y para terminar. ¿Cuántas minas mujeres? Yo no entiendo por qué donde hay una mujer, siempre hay un enemigo. Donde estaba Estel, su enemigo era Manu. Donde estaba Eva, su enemigo era la serpiente. Donde estaba Jael y Débora, su enemigo era Císara. Donde estaba María, su enemigo era Herodes. No entiendo por qué, donde hay una mujer, siempre hay un enemigo. El diablo ataca todo. Pero Génesis 3.15 dice que hay un pleito eterno entre el diablo y la mujer. Muchos creen que ese pleito es entre el diablo y la iglesia. Entre el diablo y María. Pueden coordinar la teología. Pero los rabinos dicen que por alguna razón hay un pleito eterno. Y a veces esto, no se duerma porque si no se durmió a las 4 se va a dormir a las 8. Si no se durmió con la prédica terrible, la patona roja, la patona mantiene, la patona primero. Deje de vaina. No me vengas, que me está llamando ahora. Porque me voy a las 9. Entonces, hay una guerra, mujeres, hay una guerra eterna entre el diablo y tú. Amén. Por eso tú te preguntas, ¿por qué me mató el bebé en el vientre? ¿Por qué no parí? ¿Por qué usa a mi esposo a veces para delirarme? ¿Por qué en la iglesia a veces se levantan en el contra? El diablo sabe que la mujer es dadora de vida. El diablo sabe que la mujer para el propósito no bebé. Propósito. Es verdad que del hombre sale la mujer, pero de la mujer sale el resto de la humanidad. Es como la hace más que el hombre, ni menos que el hombre. Ese fue el diseño de Dios. El diablo te va a atacar. Se te va a atacar la gente. Te van a aborrecer. Te van a querer ocultar. Te van a querer desfallecer. Un hombre de vista eterna. Entre tú y la serpiente. Entre el diablo y tú. Tú. Ella. Dile al que está al lado. Hay guerra. Hay guerra. Dile bien, dile bien. Hay guerra. Dile bien. Dile bien. Hay guerra. Pero tú le aplastarás la cabeza. Estoy diciendo que para el lado que viene el dos para hoy en adelante le aplasta la cabeza. Le aplasta la cabeza. ¿Dónde están los hombres que le aplastan la cabeza al diablo? ¿Dónde están los hombres que le aplastan la cabeza al diablo? ¡Póntale bien! ¡Póntale bien! ¡Póntale bien!